¡Ey! ¡Pastolería! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Andaluza Y vamos a continuar, estamos en la tercera temporada de esta serie, ya lo sabéis, y estamos ahora mismo en el momento top, estamos en un momento top, porque llevamos 13 jornadas y hemos ganado 12, y la única que no hemos ganado ha sido contra la Tenerife, pero hemos ganado ya, por partida doble, al Betis, y hemos ganado también a un Sevilla que está en plena decadencia, ha perdido contra Almería, ha perdido contra Mallorca Sevilla está completamente fuera de la lucha por la Liga, de hecho ahora mismo está 9 puntos con un partido más y el Betis está a 7, ahora mismo tenemos una distancia perfecta tenemos una distancia perfecta, 7 y 9 puntos de ventaja 12, en caso de ganar el partido de menos que tenemos respecto al Sevilla estamos en una muy, muy buena situación y la Liga huele a los cármenes la Liga huele huele a Granada, huele a que se viene con nosotros, y al final oye pues ha sido una progresión, comenzamos la primera temporada de terceros, la segunda segundos, y en esta pues parece que podemos ser primeros, vamos a ver cómo va avanzando la temporada, pero de momento dos partidos contra el Betis, dos victorias uno contra el Sevilla, una victoria 3-3 contra los dos mejores equipos de la Liga junto con nosotros y hoy comenzamos contra la Almería comenzamos contra la Almería, tenemos también a Europa League tenemos Copa, ojo, y SportsCup contra el Betis y tendremos también un partido contra la Sevilla otra vez y bueno, Europa League, pues seguramente veamos ya los tres partidos, creo que hoy vamos a acabar el año creo que sí bueno, comenzamos contra la Almería dentro de unos días nos enfrentaremos a Olympiacos en la fase de grupos de la Europa League y vamos a ver, creo que voy a hacer un par de cambios dos cambios, no más vale, dos cambios, ya sabéis dos cambios que pueden ser Leo Bautistao en punta puede ser y puede ser Maicon en el centro de campo me parecen los dos cambios más lógicos en dos posiciones clave, ¿no? como son el dentro centro y el medio centro el interior el tema de Leo Bautistao es que no marca demasiado no marca Leo Bautistao, es el tema igual ahora sí bueno, va a caer y Joan Jordán marca los goles y nos da la victoria frente a la Almería victoria que nos deja los asientos del Betis y a goce del Sevilla ahora sí 12 puntos ya nos separan del equipo hispanense bien, 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 bien perfecto es que perfecto es que qué más podemos pedir, ¿no? en la Champions también en la Europa League sí que nos vendría bien una victoria porque tuvimos una derrota contra Galatasaray en ese partido en el que tuvimos que hacer varias rotaciones y hay que recuperar hay que recuperar terreno y hay que meter distancia a Olimpiakos sobre todo, ¿no? porque el Alborz, BK, pues no creo que yo no creo que puntúe la verdad contra Olimpiakos nos enfrentamos ahora tengo dos puntos en ventaja en caso de ganar dejaríamos a Olimpiakos a cinco el Norwich quiere a Dimitri Barinov mira, jugador que está que está que quiere irse está que quiere irse Barinov cierto es que ha subido de media cierto es también que ahora mismo tengo tres medios centros defensivos si me pagas 30 millones te lo doy te lo doy para ti entre 25 y 30 entre 25 y 30 pero tirando a 30 tirando a 30 si me pagas 30 millones por Barinov te lo vendo me quedo con Kral de titular y de momento y a falta o a la espera de que salga con Guido Rodríguez de suplente pero Barinov solicitó el transfer request y si se quiere ir que se vaya ahora mismo es titular sí pero si se quiere ir que se vaya hay partida contra Olimpiakos con el equipo ya un poco más descansado y vamos a ver volver al equipo a repetir la increíble actuación pues es objetivo porque ya una victoria hoy nos dejaría con cinco puntos más que Olimpiakos a falta de seis prácticamente con la clasificación asegurada ya sabéis que la Europa League tampoco importa mucho si es el primero o segundo porque al final te puede tocar un equipo que caiga de la Champions y se lía y se lía ¿no? vamos a volver a Carlos Fernández vamos a volver a Ever Vanega vamos a jugar con Lisca este partido en vez de Diego Carlos y quizá va a caer pero voy a dejarlo a caer voy a dejarlo a caer porque Urci en banda derecha bueno algún gol ha marcado creo pero no demasiado el problema de este tipo de rotaciones ¿no? de quitar un jugador dos jugadores es que los laterales por ejemplo no se suelen cambiar mucho porque los laterales tienen buena resistencia pero bueno es lo que hay no se puede tener todo Granada Olimpiakos cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions otro de la Champions de la Europa League por favor igual de John Jordan también gol de Silas Guamanguituca 2 a 0 victoria Olimpiakos a 5 puntos y todos contentos el Wolfsburg ha ganado 0 a 6 ojo ojo al set ojo al set del Wolfsburg vale jornada de rotaciones estado Olimpiakos bueno un cambio hemos hecho jornada de rotaciones esta ahora sí que viene contra el Cádiz el Norwich no quiere pagar 30 millones por Marino no hay ningún problema no queréis pagarlos no los paguéis yo tampoco tengo especial interés en que el jugador salga no sé si habéis visto la clasificación no sé si habéis visto la clasificación el Betis estaba a 7 después de jugar su partido está a 6 quiere decir que ha empatado quiere decir que si gano podría quedarme a 9 a 9 repito 9 puntos no sé con quién ha empatado el Betis puede que contra el Sevilla puede que contra el Sevilla tiene toda pinta que contra el Sevilla porque el Sevilla también ha empatado me parece ahí a lo más normal un empate entre ellos y así ha sido 0 a 0 en el Pijuan y ahora mismo el Sevilla a 11 y el Betis a 6 lo que puede transformarse en 9 y 14 9 y 14 9 y 14 ojo 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 vale va a caer bueno vamos a poner a Urcio venga vamos a poner a Urcio en esa banda derecha que por cierto podría haber recuperado a Caicedo y haber cedido las redes podría haberlo hecho quizá otro día bueno voy a poner a Popov ya Popov para mi titular porque el Iskio y MN están los dos ya con el acuerdo cerrado para que se abran así que Popov ya lo pongo pero ya como titular y ahora mismo los cambios serían Urci y Maicon que tiene la misma valla que ver Banega hemos hecho cambios pero se tiene que ganar el partido Cádiz Granada y en el Ramón de Cardanza ganamos por 1-3 con gol de Alex Fernández para Cádiz de Carlos Fernández para nosotros para Granada y con un doble T de Silo Aguamangitucar pichichi y líder de este Granada y ahora vieron de lo importante porque nos enfrentaremos al Betis en la EA Sports Cup en cuartos de final una ronda pues una ronda bastante bastante pronto bastante pronto a ver recuento de centrales 7 en plantilla 2 salen con Greer y Iska quedamos con 5 Kim Min Jae va a ser uno de los 4 primeros así que voy a entrenarlo vamos a entrenar Kim Min Jae vamos a entrenar a redes sí vamos a entrenar a redes y a quién más pues a los laterales Kakaze tiene que entrenar y si acaso le pongo entrenamiento doble a Kakaze que suba rápido joder que está en 77 y ahora mismo es el único titular que no tiene 80 de media así que Kakaze entrenamiento doble y a subir rápido a 80 78 bien bien vale no es 80 pero sube un punto de valoración en este entrenamiento en esta sesión Maximeco bueno así que hay algo suyo que me llame poco a poco vamos entrenando todos nuestros jugadores tres mensajes que pasa que te hay que contar aunque no se sabe uno de los pijos bueno quiere jugar más minutos va y no que ahora es mucho más feliz entiendo que eso quiere decir que ya pues el transfer request ya no es necesario el jugador en principio ya no quiere salir veis que la valoración de manager también ha subido ya no como no hay ningún jugador ya descontento pues se ha arreglado digamos y vamos a verlo vamos a confirmarlo está transferible pero lo puedo quitar efectivamente lo puedo quitar vale la cosa es que ahora Kral tiene otra vez 80 de media ¿pongo a Kral de titular? pues sí pues sí Kral vuelves a ser titular y no sé pues ahora va a depender de cómo se vayan desarrollando los jugadores pero en principio Kral que es más joven debería llegar antes a 81 Kral y no debería debería listo hemos recuperado ya nuestros titulares vamos a avanzar hasta el día del partido contra Betis y a ver cómo llega mi cansancio pero es un partido duro es un partido un partido importante Betis tercer equipo de la liga y hay que ganarlo tercer equipo de la liga aunque ahora mismo está clasificado como segundo pero creo que el Sevilla tiene mejor equipo creo creo que el Sevilla tiene mejor equipo de hecho si vemos las estrellas de valoración de un equipo y otro el Sevilla tiene 4 y medio y el Betis tiene 4 así que entiendo que ahora mismo el Sevilla aunque no esté teniendo muy buenos resultados pero tiene más calidad que el Betis en principio un Betis al que hemos ganado esta temporada dos veces pero a que nos enfrentamos ahora en la Copa la Copa es otra cosa la Copa es a partido único y nos puede ganar el Betis y nos puede echar pero no lo va a hacer va a marcar Kakáce ex del Betis y con esta victoria nos vamos a meter en las semifinales semifinales donde estará el Cádiz que ha ganado el Extremadura donde estará el Sevilla que ha ganado al Málaga no sé cuál es el 4 el Betis Lainez ha jugado de lateral derecho no sé si os habéis fijado en eso ha jugado Lainez de lateral derecho en el Betis increíble o tiene el lateral de baja o al entrenador se le ha ido la cabeza no sé cuál es la correcta pero esas son las dos opciones que os doy bueno clasificación pues clasificación 14 puntos no separado de Sevilla y 9 no separan del Betis esta temporada esta temporada está pintando está pintando a histórica a histórica de hecho es que llevamos 14 victorias es que es que la del Tenerife tío la del Tenerife es tocar los huevos la del Tenerife es tocar los huevos mucho bueno mirad Barinov ahora mismo tiene un poco más de 80 Kral está en 80 clavado voy a entrenar a Kral como además es que no tengo jugadores para entrenar casi pues entrenamos a Kral tampoco puedo iba a entrenar a Kustevich pero tampoco puedo voy a entrenar a Popov voy a entrenar a Popov y oye que vaya subiendo Popov que vaya subiendo Popov a ver si lo podemos subir a media 81 al menos mientras esté a la cosa así Kral te voy a poner otro entrenamiento más pues ponerlo porque total total voy a gastar los entrenamientos en alguien y el último pues lo ponemos también a Popov y si consigo que suban 81 pues mejor mejor para para todos que vayan subiendo veis ahora Kral pues ya está bastante más cerca de Barinov y ya en el momento en el que Kral suba 81 pues ya no será necesario entrenarlo de hecho a ver lo he puesto entrenado porque estaba la semana esta de parón de selecciones y bueno por eso lo he puesto hay partido ahora contra Mallorca el cuarto equipo de la liga al menos las dos últimas temporadas ahora no sé cómo está clasificado creo que está el Tenerife también por ahí por la zona alta no sé dónde estará Mallorca pero bueno no debería suponer un problema quizás la primera temporada pero ya no ya el Mallorca queda lejos de hecho ahora mismo el Mallorca es cuarto es cuarto con el Tenerife cerca también las palmas cerca pero es cuarto el Mallorca que puede perder la posición en caso de perder ahora vale hay casi una semana hasta el partido Europa League los titulares están completamente descansados así que Bakaev está ligeramente tocado Bakaev tiene muy poca resistencia pero bueno Granada Mallorca en casa los cármenes gol de Ebermanega y el doblete de Silas o Maquituca el Tenerife que gana y ahora sí el Tenerife se coloca cuarto momentáneamente que igual en la siguiente jornada Mallorca lo vuelve a pasar o lo que sea párate párate le he dado a parar en el primer día y me vas a parar el miércoles joder cómo va esto cómo va esto va finísimo vaya pop off fuera estábamos entrenando a Kakáfi y por favor dejad ya de llevados a mis jugadores este era ya el último par de selecciones y yo que me alegro y yo que me alegro porque tío me están quitando todo el rato los jugadores y yo encima no estoy guardando las sesiones de entrenamiento pues me molesta pues molesta Haikki voy a entrenar a Haikki porque tiene poca media tiene poca media y en caso de que Kakáfi esté sancionado o algo o se lesione que vaya Haikki entrenando podría poner a Redes también pero bueno Redes al final está Urzi por ahí si hay algún problema no vamos al día no pasa nada me da igual no ir al día vamos al partido siguiente que es la quinta jornada ya de la fase de grupos es contra el Borg BK que ha perdido todos sus partidos con una victoria estaremos clasificados incluso con un empate incluso con un empate estaríamos clasificados de hecho lo más probable es que ganen a la Tazara y que ni siquiera necesitemos ganar para clasificarnos pero bueno partida contra el Borg venga voy a ir a la rueda de prensa pero el equipo de Morales está bien realmente no necesitamos esto pero bueno vamos a darle a la rueda de prensa y a contarlo de siempre de siempre que sí que podamos mantener la racha que sí las rotaciones que sí no sé qué tengo que mirar cómo está el equipo pero yo creo que estamos bien quizás es momento para hacer alguna rotación pero más pensando en el siguiente partido que en que los jugadores estén calzados ahora ¿qué hay después? pues en Sevilla pues sí pues sí es momento quizás de de hacer algunos cambios pensando en ese partido contra el Sevilla por ejemplo Vanega es un jugador que tiene poca resistencia y por ejemplo va a caer son dos jugadores que tienen poca resistencia lo vamos a cambiar de cara a este partido entra Urzi entra Maiko y con estos dos jugadores vamos a enfrentarnos al Borg no sé qué equipo es este no sé desde dónde es este equipo pero sé que vamos a ganarles jugamos fuera nos jugamos en el flamante de los cármenes contra el Borg con Maiko con Urzi y con una victoria que nos espera tres puntos que nos esperan y los 16 agos de Europa League que los tenemos ya ahí Joan Jordán marca Kakáze hace un golete ojo Kakáze que es bastante goleado y Popov se lesiona de gravedad justo cuando Popov es titular cuando vendo a Ariska y a Ongene Popov se lesiona tres días tres días mejor que tres meses chat de jugador ¿qué pasa? ah bueno sí Maiko no de nada de nada Maiko estás ahí entrando saliendo del once sustituyéndote con Vanega bueno ahí vas ahí vas voy a poner a Ongene porque Popov no va a llegar al partido pues puede llegar pero puede llegar recuperado pero no a tope de forma por eso no lo voy a poner Kakáze y Vanega vuelven al once y nada pues partido contra el Sevilla que vamos a tener ahora segundo enfrentamiento contra el Sevilla casi en la última jornada de la segunda vuelta quedan dos jornadas esta es la penúltima de esta segunda vuelta y de ganar al Sevilla habremos ganado 4 de 4 5 de 5 si contamos el de Copa contra el Betis y dejaremos al Sevilla no sé es que Sevilla ya se ha puesto a 16 tío el Sevilla se ha puesto a 16 iba a darle al partido vamos a ver la rueda de la prensa para medirnos un poco porque no podemos hacer otra cosa si se viene en esta forma al final habrá movimientos en la tabla ¿seréis capaz de mantener esta silencia? ¿cómo que habrá movimientos en la tabla? el Sevilla quiere acercarse a lo más alto de la tabla no sé qué significa esa pregunta la verdad la de antes ¿qué probabilidades tiene de ponerse a vuestro nivel? pues ahora mismo está a 16 puntos le hemos robado a John Jordan le hemos robado a Diego Carlos pinta mal el Sevilla he hecho que fue muy intenso la última vez que los enfrentamos a Sevilla ¿qué esperas de este partido? pues hombre ganamos por la mínima ganamos 2 a 1 fue el poco de comenzar fue la cuarta jornada si no me equivoco y bueno pues confío en volver a ganar el Sevilla a un Sevilla que se ha caído un Sevilla al que le he quitado dos de sus pilares uno en el medio otro en la defensa y que se ha caído 1-2 y ahora vamos a Sevilla ya ni siquiera ni siquiera a 12 euros porque es que lo estaba viendo venir lo estaba viendo venir que vamos a ganar el partido hemos ganado el partido y el Sevilla se pone 19 puntos nos hemos cargado al Sevilla qué manera de cargarnos al Sevilla va a caer y por supuesto es que no puede aguantar si lo pongo aquí tú que me marcan los goles en este partido en esta victoria en el Pijuan 4-4 2-2 frente al Sevilla 3-3 frente al Betis realmente es un 5-5 contando todas las competiciones ahora mismo estamos en un estado de forma espectacular y todo el mundo acabamos de ser campeones es que la única forma de que no seamos campeones es que yo empiezo aquí a sacar a los suplentes en todos los partidos y empiezo a perder partidos es que no hay otra forma no hay otra posibilidad de que nosotros perdamos esta liga si todo transcurre con normalidad seremos campeones seremos campeones porque somos mejores que el Betis y porque somos mejores que el Sevilla y cumpliéndose estas dos condiciones pues es difícil que no seamos campeones ¿cuál es el objetivo de la temporada? así por curiosidad acaban los puestos altos el objetivo es acabar los puestos altos y llegar a semifinales en la EA Sports Cup pues vamos a cumplir las dos vamos a cumplir las dos ¿y en Europa? en Europa no lo he mirado ¿objetivo europeo? ah, llegar a semifinales muy lógico sí, muy lógico vale lo de la Europa League ya veremos depende mucho de los rivales pero lo de la Liga y la Copa lo de la Copa está ya cumplido y lo de la Liga lo vamos a cumplir vale continuamos con un partido contra las palmas ¿qué tenemos después? ¿qué nos ofrece el calendario? pues casi una semana está el partido contra la Natasara y el equipo está bien sí hay que pasar bien voy a recuperar al Popov ¿sí? no no voy a recuperar al Popov vamos a dejarlo descansando no hay ninguna prisa no hay que forzar y ongené porque se despida que se despida porque es el último partido que va a jugar a no ser que haya una lesión o una sanción y las palmas después del Tenerife con todos los titulares aparecen las palmas de repente y me sacan el empate y me sacan el empate de repente las palmas anda pues qué bien con toda la felicidad todo estaba bien de repente aparecen las palmas y no nos deja hacer una vuelta perfecta no nos deja hacer la vuelta perfecta en la primera vuelta en Tenerife en la segunda vuelta las palmas en la tercera pues otro equipo de las islas de las canarias no quedan allí así que será el mayor y en la última pues será el Extremadura no lo sé pero no me han dejado de hacer la vuelta perfecta y hemos empatado en casa contra las palmas con los titulares este partido este resultado no tiene explicación alguna no lo tiene no lo tiene no lo tiene ¿cuál es la explicación? que Popov no estaba jugando Popov y yo me hay tienen la misma media así que no creo que sea la explicación la explicación es que bueno pues que al juego no le ha apetecido que ya ganase ya está ya está bueno no hay que buscar más tío no le ha apetecido al juego que ya ganase y no hemos ganado a las palmas lo que conlleva que el Betis se haya podido poner a 7 lo que conlleva que el Betis se ha puesto a 7 porque el Betis no va a perder puntos tío no va a perder puntos si no es contra Sevilla un punto se puede dejar casual pero mucha casualidad sería que se lo hubiese dejado en esta misma jornada así que lo más normal es que el Betis se haya quedado a 7 puntos mal mal pero bueno Wawangituka jugador del mes de noviembre si es que yo le daba al jugador del mes todos los meses todos los meses le daba yo a Wawangituka al jugador del mes y cuando acabe la temporada el jugador del año ya lo veremos pues Olympiacos ha ganado a Galatasaray en la quinta jornada lo que nos deja líderes en esta última y nos permite que un empate nos clasifican como primeros escucho que estaría muy bien hace meses que Carlos Fernández no marca ¿cómo que hace meses que Carlos Fernández no marca? ¿cómo que hace meses? ¿cuándo fue tu último gol Carlos? pero si ha marcado al Cádiz ¿no? no sé cuántos partidos hace de Cádiz recuerdo el gol contra el Cádiz ¿cuánto hace del Cádiz? el día 7 ¿es el último gol que ha marcado? no sé si es el último gol que ha marcado hemos jugado más partidos no sé si es el último gol que ha marcado si es el último pues no hace meses que no marca porque estamos al día 9 hace un mes y dos días como máximo un mes y dos días como máximo no sé si ha marcado después de jugar con el Cádiz pero como máximo un mes y dos días no hace meses que no marca joder ¿cómo mete mierda a la prensa? increíble incluso en un juego inventándose las cosas bueno Galatasaray Granada última jornada de fase de grupos nos va el empate para ser primeros no nos vale perder no vamos a perder ¿no? no vamos a perder vamos a golear al Galatasaray un Galatasaray que nos ganó en la ida porque íbamos con 3, 4 o 5 reservas no sé cuántos íbamos que no eran titulares gol de Bacaez gol de Carlos Fernández que no llevaba meses sin marcar y un doblete de Silaguanguituca que yo no sé cuántos goles lleva ya ahora lo miraremos ahora lo miraremos porque viene ahora el partido de Málaga que es el último del año y veremos cuántos goles lleva Silaguanguituca pero espectacular completamente espectacular con dos vueltas disputadas veis ahí la clasificación sacamos 7 puntos al Betis sacamos 17 al Sevilla y sumamos 50 puntos lo que quiere decir que si en la tercera y cuarta vuelta o la segunda parte de la temporada vamos a decir mejor repetimos resultados es decir todo victorias y dos empates pues llegaríamos a 100 puntos llegaríamos a 100 puntos que creo que Sevilla se quedó en 99 si no me equivoco Sevilla se quedó en 99 puntos la pasada temporada y nosotros hicimos 90 creo tiene que estar que vamos a hacer más tiene que estar que vamos a hacer lo que otro más y si no llega el Tenerife o las palmas de turno a sacarnos un empate así un poco de la nada pues nos puede que hagamos más a 100 partido contra el Málaga para comenzar la tercera vuelta para comenzar la segunda parte de la temporada el equipo está descansado evidentemente porque veníamos prácticamente una semana libre y viene ahora también varias semanas libres por el para un invernal así que podemos ir con todo y a evitar empates de mierda por favor por favor en aesports evitemos empates de mierda vale si vamos a intentar evitar empates de mierda Málaga Granada Málaga Granada vamos a ver victoria ¿no? sí sí pero sí estaba mirando el calendario a ver cuánto queda para para el siguiente partido Málaga Granada jugamos en la Rosaleda último bateo ya en la Rosaleda 1-5 hat-trick del que llevaba meses sin marcar Carlos Fernández y un doblete a Guamanguituca le gustan los dobletes tío cuántos dobletes llevará así de Guamanguituca es increíble la cantidad de goles que ha metido y cuántas veces ha hecho dobletes dobletes tío es que muchos dobletes muchos dobletes pues 1-5 goleada a la Málaga para comenzar la segunda parte de la temporada Carlos Fernández que hace un hat-trick brillante brillante se hace un fijo de hijo aquí realmente siempre ha sido fijo si lo ha cambiado en algunos partidos era para dar descanso no para otra cosa Maicon que llega a 82 de media uy huele a titularidad ya de Maicon Lisca que llega a 81 de media pero eso ya me sirve de poco porque Lisca está vendido y poco más poco más nada así destacado creo que no o bueno Guamanguituca tiene 83 pero eso lo había visto yo ya antes pues acaba acaba la primera parte de la temporada llegamos al parón invernal y lo que haré será enseñaros las estadísticas y el siguiente episodio lo empezaremos ya el día 4 en el partido de semifinales o bueno sí bueno o el día 1 no sé el día 1 o el día 4 tampoco hay que estar distancia entre un día y otro pues eso empezaremos ahí el siguiente episodio ¿vale? antes os voy a enseñar las estadísticas vamos a ver las estadísticas de esta primera mitad de la temporada ¿vale? y sobre todo las estadísticas de jugadores que se van como Nguene como Lisca que los podremos ver por aquí bueno ¿qué os puedo decir de esta de lo que llevamos de temporada? pues que está siendo muy bueno está siendo muy positivo está siendo una temporada muy buena y vamos claramente a por la liga y a por la copa ¿en Europa? pues en Europa va a depender mucho de lo que nos toque 10 goles Joan Jordan ojo ojo y ha estado también 6 semanas estuvo de lesión ojo Joan Jordan bueno lo dicho muy buena 25 goles lleva 25 goles si le da por doblar los números en lo que queda de temporada va a llegar a 50 goles es que la temporada más goleadora de este jugador creo que fue la pasada con 32 pero es que ahora mismo mes de diciembre lleva 25 igual ahora se cae y no marca más y acaba la temporada con 30 goles pero si sigue esta progresión a 40 creo que llega a 40 llega y veremos los 50 bueno Carlos con este hat-trick al final se ha colocado con 13 goles bien y esto es lo que nos ha dejado la primera mitad de la temporada primera mitad de la temporada muy positiva 17 victorias y dos empates en liga en Copa hemos llegado a dos semifinales y en Europa League 5 victorias en 6 partidos derrota contra la Tazarei con mucho suplente ahí que le firma y estamos en 16 saos así que no se puede pedir más no se puede pedir nada más para este granada y para esto mi primera mitad de temporada que llevamos yo voy a dejar este episodio por aquí espero que os haya gustado si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau